5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más señor delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra tú te compadeces de todos porque tú amas todo cuanto existe a todos nos das la ocasión de arrepentirnos y nada aborreces de lo que has hecho pues si hubieses aborrecido alguna cosa no la habrías creado y cómo podrían seguir existiendo las cosas señor si tú no las sostuvieras en la existencia cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a existir tú nos perdonas a todos señor porque eres bueno y misericordioso porque todos somos tuyos señor que amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres por eso a los que caen los vas corrigiendo poco a poco nos reprendes y nos traes a la memoria nuestros pecados para que nos arrepintamos y creamos en ti señor este día haré el propósito de buscar un lugar tranquilo solitario para estar a solas con dios y rezar el padre nuestro como nunca lo he rezado sabiendo que dios me escucha que dios está conmigo en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege a nuestras familias sagrado corazón de jesús sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sé de la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea para que esta oración a jesús sacramentado llegue a más hermanos y toque su corazón dele me gusta deje en los comentarios una alabanza o una oración a jesús sacramentado a la cual todos nos unamos suscríbase comparta active la campanita para ser notificado en los próximos cinco minutos con jesús sacramentado gracias con jesús sacramentado con jesús sacramentado